Música Hace algunos años escuché que uno puede elegir recorrer su camino solo y llegar lejos o trabajar en equipo y llegar más lejos aún de alguna manera ir solo es más fácil, solo dependes de ti pero si vas acompañado, si logras hacer equipo vas a construir victorias más grandes, más importantes y obviamente más significativas pero no es hacer equipo con cualquiera, tienes que saber muy bien a quien o quienes elegir si encuentras un aliado que además sea inspiración, motivación, un modelo a seguir que te sientas orgulloso de trabajar a su lado, el resultado de la ecuación será romperla ese es nuestro sentimiento hacia FUNAT nos llena de orgullo nuestra alianza porque para ser grande hay que rodearse de los grandes hay que aprender de ellos y si puedes trabajar con ellos, pues mucho mejor hoy estoy despierto como desde las 3 de la mañana y que vinimos a hacerle visita a nuestros socios estratégicos o sea, los llamamos acá a FUNAT 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 muchas presentes con nosotros ¿qué más? a FUNAT que los llevo en el pollo que as que más has muy contentos ya de empezar pues nuestra visita esta es la de administrativa del laboratorio FUNAT es una empresa que genera más de 700 empleos con más de 150 tiendas por todo el país que ha logrado crecer exponencialmente impactando positivamente en la salud y el bienestar de las personas a través de los desarrollos médicos y tecnológicos de sus productos 700 operarios esto es una inspiración para nosotros porque si a veces 150, 200 uno dice es difícil ahora imagínense una empresa con 700 muy inspiracional no mentimos cuando decimos que para nosotros es un orgullo y un privilegio ir de la mano de este gran aliado siempre estaremos agradecidos con aquellos que nos han dado la confianza para ser parte de sus tiendas de sus hogares, de sus vidas ustedes saben una cosa nosotros tenemos acá en el laboratorio más de 30 químicos farmacéuticos trabajando en que los productos que nosotros hacemos sean confiables para nuestros consumidores que si yo te digo que eso lleva 500 miligramos lleva 500 miligramos de esta cosa, sí de esta cosa y que las materias primas que yo compro y que los procesos de producción que yo utilizo están certificados tenemos certificación en buenas prácticas de manufactura que no muchos laboratorios la tienen y pueden decir que la tenemos desde el año 2012 ya la hemos renovado dos veces y en la última renovación que hicimos digamos que sacado mención de honor por decirlo así yo les digo eso frente a la INVIMA eso es una cosa las mismas personas de INVIMA nos decían y felicitaciones no habíamos visto en el tiempo reciente un laboratorio que lograra hacer lo que ustedes están haciendo sin duda alguna esta alianza nos ha generado grandes beneficios mutuos y esperamos seguir creciendo porque en la cima hay espacio para todos entonces ahora sí me creen cuando les digo que es más fácil ir acompañado y hacer equipo UNAT nuestro equipazo ¡Gracias!